Estamos junto a Fernando Galarraga, como sucede todas las semanas en esta segunda edición de Noticias, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fernando, bienvenido, gracias. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. A ver, pensiones no contributivas se entregaron en la ciudad de Corrientes. Para 2.000 personas de la provincia de Corrientes, el encuentro fue en el sindicato Luz y Fuerza, y la verdad que nos acompañó una multitud, y vivimos una fiesta, porque vos sabés que las pensiones han sido un tema complicado. La gente tuvo muchas dificultades en determinado momento para llegar a esta política pública del Estado Nacional, y en la provincia de Corrientes pudimos hacer este acto de entrega con el diputado Fabián Borda, con un subsecretario, con Julián Masolo, subsecretario de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, que nos acompañó en esta ocasión, y muchísimos intendentes, concejales, diputados provinciales, muchas autoridades de toda la provincia que se hicieron presentes, y fundamentalmente la gente, por supuesto. Bueno, pensiones son muy esperadas en toda la República Argentina, ¿verdad? A través de convenios que se concentran desde la agencia y, bueno, los diferentes municipios y provincias. Sí, a nosotros nos faltó un poco la presencia en el encuentro de las autoridades del gobierno provincial. Tuvimos la posibilidad de charlar con el Ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardoso, porque la Nación articula con todas las jurisdicciones para, no solo pensiones, sino para el programa federal Incluir Salud, pero bueno, por diferentes razones no nos pudieron acompañar, sin embargo, sí está toda nuestra predisposición para seguir colaborando con el gobierno provincial y, fundamentalmente, llegar con estas políticas públicas a ciudadanas, ciudadanos de la provincia de Corrientes que están demandando la pensión no contributiva, que siempre decimos, no es la solución definitiva, pero sí es una herramienta central mientras articulamos, mientras construimos otras respuestas del Estado Nacional con los municipios y con la provincia. Por eso decíamos recién, la gente le espera, hay mucho, ¿no? Lógicamente, como bien decís vos, no es la solución para siempre, pero, bueno, es un paso allá adelante, ¿no? Y en un escenario, Pablo, complicado, de desocupación crónica para las personas con discapacidad, hay gente que espera muchos años llegar a su primer trabajo y la pensión tiene que estar como una respuesta inmediata. Por supuesto, seguimos trabajando para que las otras respuestas también lleguen y es imprescindible para que llegue la articulación con los municipios, por eso le agradecemos tanto, por ejemplo, al Intendente de Paso de los Libres, al Intendente de Mercedes, muchas autoridades municipales de la provincia que estuvieron acompañándonos. Gracias, Fernando, como siempre. A vos, Pablo, hasta la próxima. Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Seguimos así ahora.